Hoy miércoles 7 de agosto comienza con el tradicional desfile de peñas... ...las fiestas más esperadas de Segovia... ...bienvenidos a San Lorenzo 2013. ...empieza a las 8, todo el fútbol, pero vamos, a las 8 es más o menos para las peñas... ...no para la gente de por ahí, pero vamos, a las 12 ya es la orquesta hoy. Adornamos esta parte de la calle, que es la parte cerca de nuestra peña. A las 8 empieza lo bueno, bueno. Por ejemplo, organizaron Casa Paco, una, ¿qué es? Tortilla, ¿no? Tortillada, una tortillada gratis para todo el mundo, así que allí cenamos... ...y después ya directos a la peña, voy a empezar. Empiezan las peñas, se concentran ahí en la plaza y vienen por aquí... ...y suben hasta la residencia, hasta las personas mayores... ...y allí pues toman sardinas, creo que toman, y también sangría. Y luego ya pues te vas dando tu paseo, vas a otra peña, vas poco a poco... ...hasta que se hace la hora del pregón y aliarla un poco. Por la noche está muy bien aquí, las fiestas, las tienen muy bien hechas. Cada uno tiene su misión en la peña, unos barren, otros fregan, otros limpian y otros recogen. Nosotros somos los renegados de San Lorenzo. La peña verde lleva unos 37 años. Veteranísimos ya. Y pues estamos 6 o 7, aquí 6 o 7 solo. Pero por ejemplo... Y luego por ejemplo allá abajo tenemos otras dos. Y luego ya pues la gente por los locales y donde nos dejen ponerlas, en los sitios. Las peñas ha habido de cuando entonces muchísimas. Las que sí que se han deshecho algunas, pues lógico. Porque ya los años pues hay hijos que quieren continuar y continúan los hijos de otras peñas... ...pero están con sus amigos en otras peñas. Más, como decimos que cada año hay más gente que se apunta de otros barrios. Como en familia, pues lo llevamos muy bien. Yo me pongo la soga, aquí los del porrón se creen los reyes del barrio, pero vamos. Pero aquí los renegados somos los mejores. Si sabes que puedes beber dos, bebe una y media. Que no pasa ningún percance. Porque como fiestas, en Segovia no las hay, como las de San Lorenzo. Y viva San Lorenzo y nuestra peña, Peña la Verde.